Hola, soy José Manuel Montero y hoy os traigo Fetchar para principiantes. Desde hace 10 años estoy desarrollando con .NET, actualmente desde hace 5 estoy trabajando con Xamarin y podéis contactarme desde mi Twitter que es José M. Mortega y desde Github donde tengo todos mis repositorios donde podéis ir a revisarlo. ¿Qué vamos a necesitar para Fetchar con principiantes? Como es para principiantes, como bien hemos comentado, solo vamos a necesitar una base de programación, es decir, siempre es bueno para que podáis aprender un nuevo lenguaje. ¿Qué veremos durante este tiempo? Nos introduciremos en este lenguaje, conoceremos toda la parte más baja del mismo en la máquina virtual, continuaremos con las herramientas que nos permiten poder desarrollar con él y nos centraremos en Visual Studio. Luego veremos cómo es la estructura de un proyecto, ya que tenemos que saber cómo desenvolvernos en el mismo. Proseguiremos con los tipos de datos y cómo funcionan en Fetchar. Continuaremos con las primeras instrucciones más básicas para que podáis desenvolveros. Veremos el System Engine que es de vital importancia en el lenguaje y continuaremos con un poco de promoción orientada a objetos, enseñando clases, estructuras e interfaces y por supuesto herencias. A partir de aquí empezaremos ya a profundizar más en las particularidades de lenguajes y para ello veremos genéricos, comenzaremos con las colecciones, seguiremos con los métodos de extensión, veremos LinkU que es una parte de vital importancia para desarrollar en punto net. Continuaremos con la concurrencia y especialmente con el patrón de Asina Wait que es muy útil dentro de Fetchar y finalizaremos viendo un poco de reflexión que nos permitirá ser un poco más hacker y usar el lenguaje de una manera más potente. Esto ha sido Fetchar para principiantes, si te interesa pulsa aquí para tener más información. ¡Gracias!